¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Abyssal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un gameplay, un gameplay de FIFA 16 Un footdraft, un footdraft que hacía un huevo que no jugábamos, hacía bastante Eh, creo que jugábamos hace... no sé cuánto, pero bastante, bastante tiempo Y creo que perdimos la final, creo o algo así Bueno, a ver si llegamos a la final al menos, o al menos ganarla, a ver si tenemos suerte de ganarla Y a ver si no estamos jugadores, bueno, va Participa por 15.000 monedas, vamos a darle Le damos monedas y está... sí, venga, dale A ver qué alineaciones nos tocan 4-2-2 contención 4-4-2, no está mal 3-4-1 No me convence esta tampoco Esta, esta, creo que voy a coger la contención No lo sé, eh, si coger la de contención Venga, vamos a darle a contención Me hubiera gustado un 4-3-3, pero bueno ¡Uh! ¡Messi! ¡Uh! ¡Cristiano, qué cabrones! O Messi, o Cristiano, o Isco, tío, o Silva ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cojo, chavales! ¡Qué cojo! ¿Qué cabronada esto, eh? Esto es una buena cabronada, eh No sé si cogerme a Messi o a Cristiano O simplemente... a Thiago Silva Thiago Silva me gusta, eh, tenerlo ahí, un defensa bueno Un defensa bueno, pero es que un delantero pepino ahí... Thiago Silva, con dos cojones ahí Ni Messi ni Cristiano ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno... Va, Thiago Silva, ya está bien, va ¡Vamos! Vamos, defensa central Zouma Zouma está bien Pero claro, no me hace química con Thiago Silva Pero bueno ¿Hay alguno de la Liga 1? Este sería el que me haría... Pero este tío es un matado, tío Vamos a coger a Zouma Venga, porterito Bueno, vaya pa' qué... ¿Pero qué es esta mierda? ¡Madre mía! A ver si me toca otro Bueno De momento, química cero Vainez, Marcelo Mira, podemos coger a Marcelillo Marcelo podemos cogerlo Lateral izquierdo Me hace química aquí con Thiago Silva Lateral derecho Lateral derecho Danilo Carvajal Coleman ¿Qué... ¿Qué habíamos cogido? Zouma Vale, pues Coleman Sí Coleman Corp No, no, Coleman Vale, 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 vale Medio centro defensivo Ramsey Clarísimamente Ramsey Es que diarra Defensivo Defensivo Topal Hombre, Topal Hostia, no me das, ¿no? Topal Pero es que Superliga, tío ¡Superliga! No me hace nada Química con ninguno No, no, Jones ¿Qué es este? Ganal, ganal, Lons Ganal, Lons Vamos a coger a Ramsey Venga, va Ramírez Me viene perfecto Ramírez, tío Me viene perfecto De puta madre Necesito un portero bueno Esto es una mierda Nolito Costa ¡Oh, oh! Ahí estamos Ahí, ahí Empezamos a entenderlos Empezamos a entendernos, señorea William Mata La mela Hostia A ver Vale La inglesa William o la mela No sé, uno de dos Yo creo que William mejor, ¿no? No hace gracia la mela Venga Ahora delantero Bueno Me tiene que tocar un buen Uff, Yerbiño Pero Yerbiño no me hace química con nada Con nada, tío Long Y donde espera Black Lives Hombre, no está mal, pero No, tío Rafael De donde juega Un desliga Yerbiño Vamos a ver cómo lo Meto Benzema Obameyang Obameyang Jonas Lewandowski Odibala Odibala quedaría bien aquí No había química de mierda Pero no había Pero un Buah, tío O Benzema Benzema sería lo que más Buah, tampoco, tío Voy a coger a Odibala Bueno, no me hace química Una puta mierda de química Pero bueno 7, 7 Bueno, no está mal No está mal la química No está mal No está mal Me falta un portero, eh, chavales Un porterito, por favor Un portero Lloris Ahí estamos Lloris Me quedaría Me quedaría No sé Mierda No puedo mirarlo Pero Tenía de portero a Francia Inglés Vale Me quedaría bien con Mierda, mierda, mierda Mierda Bueno, pero No me quedaría mal Y haría algo de química Ya está bien Ya está bien No está mal No está mal Buen equipazo aquí, eh Casi todos Zivs aquí Madre mía Qué equipazo me he hecho aquí Vale Defensa central Zambrano ¿Esto de dónde juega? Un desliga Oh, Arbeloa Oh, sí Arbeloa Me cojo Arbeloa Por favor, sí Arbeloa A ti no te cojo Ni para, vamos Ni para recoger Los conas del entrenamiento Va, Zambrano este Venga Aquí Ninguno Porque Estos son Paquetones todos Vale Ozil Berratti Yo creo que voy a coger a Berratti Porque Berratti Sí Para luego de recambio O lo que sea Me puedo meter ahí Y Felipe Anderson MCO Lo podría meter ahí Pero es que Krautcheviak Felipe Anderson Sí Esto lo podría meter aquí Ahí Pero no Ya está bien Vale En un momento Vamos bien Vamos bien Oh, sí Carlos Vela Slimani O Lucas Voy a ir por Lucas Piensa que esto normalmente Oh Es el equipo titular Y yo no Aquí voy a coger a A Ibarbo mismo Drogba Aquilani O Vaca Estaría bien Cogerme A Vaca Un delantero de recambio No me viene mal Aquí ninguno Durum 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 Rose Inmóvil O Prieto Va Este Bueno Aparte de los titulares No me ha tocado nada Icardi Tío Icardi Aquí No está mal Icardi No está mal Son O con E Va Icardi Ya tengo aquí Dos delanteros De recambio Por si acaso Y lateral derecho Venga Un lateral derecho Ivanovic Vale No es mejor Ivanovic Que Vains Que Vains O como se llaman No De momento está bien Vale Yo creo que La cosa se va a quedar así Se va a quedar así Porque Es que Dibala es muy bueno Voy a dejar esto así Sí Así Y Voy a coger al lateral Y lo voy a meter aquí Por si acaso Me pasa algo Tengo que cambiarlo Yo creo que está bien ¿Qué pie De qué pierna es? Izquierdo Y este es derecho Yo creo que lo pondremos al revés Sí Total La química me hace lo mismo Vale Pues nada Vamos a darle De Vaya mierda De esto, ¿no? Gasperini Di Francesco Vamos Di Francesco Bueno Míralo 79 80 82 Defensa No está mal, ¿eh? Falta un poco de delantero Una buena valoración Y nada Fultrath 94 Está bien No está mal Así que Vamos a darle Va No 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 Me cago en la puta, tío Es que empezamos Y una falta ahí, tío ¿Qué cojones, tío? Hostia puta Venga Venga, hombre Por favor Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego, tío ¿Vamos? ¡Vamos ya! ¡Hostia! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! No, no, no es fuera de juego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma ahí! Esa remontada ahí ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Joder! ¡Toma! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cristiano, Bale, Di María, Neymar Otra mente Andy Yves Benzema Yves Todos Yves Bale, Cristiano Todo Esto que... ¡A ver! Me ha dado alergia Solo hablar de tantos Merengues Disputa a la posesión ¿Qué cojones? ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? ¿Qué cojones hace el portero? ¿Qué cojones hace el portero ahí? ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Atención, atención! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es pa' fliparlo, tío Puta chorra de mierda tiene la peña Pero ve, puta chorra ¡Vamos! No será fuera de juego Porque es un puto golazo ¡Gol, gol, 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 gol Tío, ¿pero qué es esta? Uh, química 99 el cabrón Uh, pero qué suerte Que ha tenido el tío este Godín, Macherano, Bravo Joder Vamos ¡Vamos! Venga Vamos, vamos, este es mío Este es el 2-0, este es el 2-0 ¡Vamos! Vamos, chavales, que me he plantado en la final Y uh, me he plantado en la final Contra este equipo, tío, Cristiano Luis Suárez, Bale, Neymar Pero esto qué es, que esto qué es Vaya equipazo el cabrón, tío ¿Cómo puede ser que tenga este equipazo, tío? A mí no me ha tocado ninguno Al principio yo elegí a Tiago Silva Ah, tengo que ganar Este es el último partido, creo, eh Es el último partido, es la final Tengo que ganarla, vamos ¡Vamos! ¿Qué equipazo tiene, tío? ¿Cómo puede ser que tenga este equipo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Joder! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Qué mierda de goles ese! ¡Mira, mira! ¡Venga, hombre! ¡Veta la mierda, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la para, ¿sabes? Y se la para, tío Y se la para Es que es para fliparlo, tío ¡Vamos! ¡Efecto! ¡Ese es el último! ¡Venga! Bueno Bueno, ya habéis visto, ¿eh? He jugado Hemos jugado Un full draft En la final nos hemos quedado Por enésima vez Es lo que tiene Es lo que tiene No se puede ganar siempre Pero bueno Al menos, mira Nos hemos quedado al final Con un partido Que podíamos haber ganado Pero bueno, es lo que hay Y así que nada A ver si nos toca algo Ya que no hemos ganado la final A ver si al menos Venga Sobre Orojumbo Sobre Jugadores de Oro Sobre Oro Único Bueno Bueno Venga Me tiene que tocar algo O sea Me tiene que tocar algo Por favor Algo para Por las molestias ¡Vamos! ¿Qué es esta mierda, tío? Diego Atención, Diego, ¿eh? Madre mía Madre mía Es que es para descartar todo Esto no lo guardo Pero Uy, sí, gracias Monedas Mil monedas Gracias Descartar Todo el puto sobre Descartado Venga, va Otro Venga, vamos a ver ¡Vamos! Meceo japonés Del Borussia Kagawa Bueno Nada Ya lo tengo No vale Va nada Esto lo guardaré Esto lo venderé Guardaré 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 Lo venderé A ver si saco algo Fernandao Este Descartado Bueno Y el último sobre Vamos a ver Vamos a ver Portero español De Moyá Mira, atención, ¿eh? Atención a esto Mira Pam, 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 pam Moya Vaya tela, vaya tela Vaya puta basura de sobres Es que descartar todo Descartar todo Bueno, gente Pues nada, eso Hemos jugado en Funtraf Hemos quedado Nos hemos quedado a las puertas Del final Bueno, de la final, no De ganar la final, vamos Porque hemos llegado a la final No ha podido ser Así que nada, eso Si os ha gustado Sobre todo Dadle al like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós